Pero para colmo, cuando ustedes ven que tenemos presidente que dice que son igualitarios, que ellas y ellos, que todos y todes, todo el floro del Partido Morado. Después dicen, es momento de la mujer, ¿no es cierto? Dice la señora nueva presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. Señora Violeta Bermúdez es la primera ministro. Tenemos la señora Astete, canciller, la señora no sé qué, porque no tengo idea quién es el ministro de la mujer, tampoco sé quién es ministra del MIRIS, los cambian tanto, disculpen, no tengo idea quiénes son, no es nada en contra de ninguno de los ilustres señores. Tenemos presidente de la Comisión de la Mujer del Congreso, tenemos fiscal de la Nación Mujer. Bueno, y viene un maldito, porque tiene papeletas, porque sabe Dios qué, le pasa un carro encima de una mujer, y eso no es intento, como decíamos con Judy ayer, por un tecnicismo legal, ¿no? No es intento de feminicidio, no estamos hablando de un rico, de un poderoso, de un chofer de combi. Lo sueltan en 48 horas. O sea, ha mirado a la mujer policía, le ha querido, perdón, a la señora inspectora del acto, la ha mirado, se ha dado cuenta, y le ha pasado un carro por encima, y a eso no la ha querido matar. Entonces el Perú está patas arriba, porque se ha fomentado el que uno no respete ni a una mujer policía. Eso lo ha fomentado el gobierno. Bueno, así llegó Sagasti al gobierno. Salgan, patéen, tiren piedras, hagan lo que tengan que hacer para que se caiga Merino. Ahí comenzó el rebrote con Merino, y después rebrote con la toma de las carreteras. ¿Se ha solucionado algo? O sea, ¿ha sido algo positivo que el señor Sagasti sea presidente del Perú? No. Merino no tendría que haberse ido. La generación bicentenario se equivocó, si así lo querían llamar. Equivocó de cabo a rabo. Así que, chiquitos, cuando tengan en su Facebook, Merino ya, renuncia ya, asesino ya, o nomás asesino es Sagasti, entonces. Y lo que estamos viendo es que no saben qué hacer en este gobierno. Ni siquiera con la seguridad ciudadana. O sea, ya el presidente ni habla del tema. Y ya cada vez menos sale el señor Élice porque no sabe ni qué decir. Reitero, no encuentra ni el baño. Él más, Élice no es el ministro del Interior. El ministro allí no consta desde las sombras. Miren la barbaridad, ya que todo el Perú ha visto como un tipo, le pasa un carro por encima de una mujer y está libre. Hay caos absoluto, no hay respeto por la policía en ningún lugar del Perú. Y quieren que la policía termine otra vez yendo a ser operativos, como la discoteca toma Restobar. La policía tiene que ser la nana de los chicos. Vamos a la discoteca, vamos a la chicoteca, vamos al almuerzo, vamos a la gincana, vamos al matrimonio. Otra vez lo mismo. Para que a la gente otra vez le falte el respeto a la policía. Vamos a hacer imágenes de un tipo que agarra golpes a plena luz del día. venezolano todavía en policía. A eso es lo que ha llevado la caviarada y el partido de gobierno cuando dice no, a la policía no se le respeta. Veamos. Hoy todo el Perú se indignó por la liberación de este chofer que se quiso dar a la fuga el último fin de semana. ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Vamos, tú de p***! ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! El conductor venezolano José Bermúdez González, de 21 años, intentó huir de la policía el sábado 9 de enero tras atropellar a Jacqueline Rosales Ramírez, fiscalizadora de la Autoridad del Transporte Urbano, ATU. La falta de justicia y de autoridad molestó a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, al punto de que el Ministerio Público tomara la decisión de retroceder, luego de haber liberado a este sujeto para pedir, ahora, prisión preventiva en contra de este hombre. Pero, ¿podemos molestarnos o sorprendernos por la falta de autoridad y de justicia cuando hace poco los medios de comunicación y el mismo gobierno desautorizaron a las instituciones que imparten orden y justicia en el Perú? Para Fernando Rospigliosi, el gobierno tiene gran culpa de que la imagen de la policía esté tan criticada y desmoralizada. Además, señaló que esta institución tiene toda la autoridad para intervenir, según el reglamento, en cualquier acto manifestante. ¿Qué hay que hacer? Es poner las cosas en su lugar. A la policía hay que fortalecerla, no atacarla. Hay que mejorarla, no denigrarla. Es al revés, al revés de lo que está haciendo este gobierno. Retrocedamos hasta noviembre del año pasado. Luego de las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino, quedaron dos hechos incuestionables. El primero, las muertes de Jack Bryan Pintado y Jordan Intisotelo, que dejaron las protestas. Muertes que hasta ahora no encuentran justicia ni se esclarecen. Incluso, a casi dos meses de las marchas de noviembre, la Fiscalía no ha presentado ninguna estrategia para identificar a los responsables. Los familiares de los fallecidos se reunieron más de dos veces con representantes del Poder Ejecutivo, pero aún no hay celeridad en el proceso de hallar a los responsables de las muertes. El segundo hecho que dejó estas marchas es el maltrato a las policías. Para Fernando Rospigliosi, gran parte de la culpa la tiene el gobierno, porque permitió que a la policía se la pase por encima. Es el propio gobierno el que incita a que ocurran estos hechos, porque lo único que hacen es satanizar a la policía, desmoralizarla, criticarla, amenazar a los policías y tratar con guantes de seda a los manifestantes violentos que cometen delitos. Un ejemplo de falta de respeto a la autoridad lo vimos en el caso que hoy indigna a todos, también en Mangomarca y cuando un venezolano agrede a la policía. La gorda la me ha tomado la moto, la gorda. Y es que cómo la gente va a respetar a la policía si el propio gobierno les prohíbe que use las herramientas que la ley le da para restablecer el orden. Esto se dio en el caso de Ica, cuando el gobierno mandó a los efectivos sin poder hacer uso de sus armas y solamente con la intención de retomar el orden. Esta falta de autoridad desencadenó en más violencia que terminó con dos muertos en el paro agrario en las protestas del norte del país y con policías sancionados. Al igual que Inti y Brian, aún en este caso no se sabe quién mató a estas personas que murieron en el norte. Una vez más, la falta de autoridad lleva a la injusticia. Estamos rodeados. Vamos a aguantar hasta lo último. Hasta lo último vamos a aguantar. En una sociedad tiene que haber orden y eso debe venir de las instituciones. Si bien es cierto, hay muchas cosas por mejorar en el Estado y también en la ciudadanía, pero sin instituciones sólidas seguirán habiendo violencia y más violencia. La policía retrocede. Parece insuficiente la estrategia para contener a los manifestantes. Una desgracia realmente está pasando en el Perú. Han destrozado la moral de la policía de las Fuerzas Armadas. Para colmo se han muerto 500 policías y otra vez les quieren decir que salgan a la calle a ser nana de la gente en la puerta de las discotecas, nana de la gente en la puerta del banco donde no tienen que ir los adultos mayores. Y a todos se vuelve a repetir. Hemos retrocedido agosto del año pasado. Una barbaridad. Y hemos hablado largo y tendido de esta fiscalizadora a la cual le han arrollado, le han pasado prácticamente un carro encima. Para colmo que sueltan al miserable, amenazan a la familia. ¿Qué hable la mamá? Bueno, en realidad yo no sé si cometí un error de darle mi teléfono a alguno de los colegas de ustedes y le han puesto por la televisión y han empezado a llamarme en forma burlona diciéndome cuánto me había pagado la prensa para yo poder hablar. Y cuando necesitaba dinero, que le mande mi número de cuenta y que ellos me iban a depositar. Y así me estuvieron llamando. Me dice, ¿tanto pierdes el tiempo en estar yendo allí? Anda, cuida a tu hija. Eso es lo que me dijeron esos tres venezolanos. No se identificaron ni nada. Solo pusieron una carita de muñeco cuando yo traté de buscar quién era, cómo era su cara. Y antes de eso, el día domingo, que yo estuve en la clínica regresando a las 10 de la noche, una vecina me vino a buscar que le estaban viniendo a buscar a mi hija, indagando por ella. Entonces yo le dije, ¿quién vamos a ser? Eran dos muchachos, me dice. Y como no le dimos la razón, ellos dijeron, ya se fregaron, ya sabemos dónde vive. Así se fueron diciendo. Y eso es lo que a mí me indigna. Ahora yo lo digo, yo pido mis garantías ante mi persona, ante mi hija, porque mi hija también tiene una menor de edad de tres años. Y ella es mi sostén de mi vida. Entonces, señor fiscal, si usted me está viendo ahorita, no ha hecho bien su trabajo. Mira lo que está pasando ahorita, que me están amenazando a mi persona y burlándose. Yo solo pedí justicia. Eso es lo que yo pedía. Yo no pedía nada, otra cosa más. La justicia para mi hija. Porque no ha sido un atropello simple, que como usted le dijo, 7.5. No ha sido así. Es un atropello que prácticamente que ese chofer lo ha querido matar a mi hija. Evidente, no es un accidente de tránsito. No es obstrucción a la autoridad, no. Ha querido matarla. Se ha mirado y le ha acelerado el carro encima. Pero en fin. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... La Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es Facilote? No, eso no. ¿Entonces? No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.